y a la próxima que no organice mi cuarto y me tenga la comida lista para cuando yo llegue del trabajo te irá peor me entendiste que si me entendiste te estoy preguntando mi hermano ya me quedo muy claro perfecto entonces voy a hacer todo lo que te corresponde en esta casa como mi hermana gran mantenida muévete o acaso no escuchaste camilo acaso no te das cuenta que estás siendo muy estricto con nuestra hermana esa no es la manera de corregir y enseñarle entonces como es no hermanita no hagas eso eso se ve muy mal pues no yo corrijo como mis padres me enseñaron con mano firme ya verás que pronto me lo vas a agradecer oye hermana tengo toda la ropa sucia cuando piensas lavarmela y yo porque te tengo que lavar la ropa a tú estás bastante grande y puedes lavarla otra vez tú niñita inservible llevándome la contraria tú haces lo que te pido quieres que arreglemos las cosas a mi manera no yo no te voy a hacer nada estoy harta y cansada de ti crees que porque eres nuestro hermano mayor tienes poder sobre nosotras claro que sí tengo poder sobre ustedes porque mientras nuestros padres no están ustedes tienen que obedecerme y ahora mismo te lo voy a demostrar oye animal suéltala que te pasa porque la trata así tú cállate no te metas lo que no te importa que la mantenida o quieres que te enseñe a respetar también te recuerdo que hace tres días en golos a sucia en el cuarto y no te has dignado en lavármelos y es que acaso nosotros somos tus esclavas somos tus hermanos y nos tienes que respetar porque todo lo quieres andar resolviendo a gritos y a golpes mira a mí no me interesa lo que ustedes dos piensen de mí y no me digan una sola palabra tú ponte a lavar los platos y tú lávame la ropa porque soy un hombre de la casa y son mis reglas me entendieron hermana estoy cansada de este hombre lo odio y sé que algún día va a pagar todo lo que nos está haciendo hermana qué vamos a hacer tenemos que buscar una solución a esto creen ustedes que deberíamos de seguir aguantándole este trato a nuestro hermano o agarrar nuestras cosas y marcharnos de una vez por todas